¡Aprendo en casa! Leemos Juntos es un programa creado para todas y todos los peruanos donde podrán imaginar, disfrutar, soñar y seguir su camino como lectores y lectoras. Les recordamos que este programa es para niños y niñas de educación inicial de 3 a 5 años. Hola familias del Perú, soy Cindy. Hoy tenemos una invitada en el programa. ¡Aplausos para Patricia! ¡Aplausos para Patricia! Hola familias del Perú, ¿quién leen? Renzo, si quieres saberlo, tienes que quedarte hasta el final del programa. ¡Llegó el momento! ¡Conversamos con las familias! ¡Familias! Hoy conversaremos sobre la importancia de leer para saber más o investigar en los libros o internet sobre algún tema que nos interese. Por ejemplo, Renzo, ¿recuerdas alguna pregunta que Sofía te haya hecho? Una vez Sofía me preguntó por qué el cielo es azul. En ese momento no sabía qué responder. ¡Es normal! No podemos tener respuesta a todas las preguntas de nuestros hijos, pero podemos buscar esa información en internet, en libros o revistas. Así, nuestros niños sabrán que buscar información y leer nos permite encontrar la respuesta a nuestra curiosidad o interés. Y si no tenemos acceso a libros o a internet, podemos preguntar a los adultos, a los abuelos o a los maestros. ¡Cindy! Mi hija casi siempre me pregunta, ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? ¿qué es esto? Esas preguntas dan cuenta de la curiosidad de los niños por conocer todo lo que está a su alrededor. Entonces, Cindy, si ella me vuelve a hacer una pregunta y yo no sé, busco la información en internet o en los libros. Así es, Renzo. Después que encuentro la información, ¿qué hago, Cindy? Lees la que has encontrado. Trata de que no sea muy extenso. Y después, invitas a tu hija a conversar sobre lo leído. De acuerdo, Cindy. Ahora sé que es importante buscar información para que nuestros niños aprendan y comprueben que se lee para saber más sobre algo. Ahora sí, llamemos a los niños que hoy vamos a contar una gran historia. Llegó el momento de la historia del día. Les recordamos que este programa es para niños y niñas de educación inicial de 3 a 5 años. ¡Niños y niñas! Hoy escucharemos un cuento que se llama... Intimpa, árbol del sol. Un cuento del Ministerio de Educación. Pónganse cómodos y escuchen con atención esta historia que empieza... ¡Ahora! El bosque de Intimpa lloraba y lloraba. Un colibrí que por ahí pasaba, escuchó su llanto, se pasó a la rama de uno de sus árboles y le preguntó... Intimpa, ¿Por qué lloras? El árbol de Intimpa respondió... Lloro porque cortan mis ramas, queman mis troncos. Lloro porque pronto desapareceré y a los nevados ya no veré. Lloro porque cuando caiga la lluvia, el pueblo del niño ya no protegeré. El colibrí entristeció y comenzó a llorar. Pasaba por ahí una guayata y escuchó al colibrí llorar. Se acercó volando a una de sus ramas y le preguntó... Colibrí, ¿Por qué lloras? El colibrí respondió... Lloro porque el árbol de Intimpa llora. Porque cortan sus ramas, queman sus troncos, porque pronto desaparecerá. A los nevados ya no verá. Y cuando caiga la lluvia, el pueblo del niño ya no protegerá. Entonces la guayata entristeció y comenzó a llorar. Pasó por ahí un zorrillo y escuchó a la guayata llorar. Entonces le pregunto... ¿Guayata, por qué lloras? La guayata respondió... Lloro porque el colibrí llora. Porque la Intimpa llora. Porque cortan sus ramas, queman sus troncos, porque pronto desaparecerá. A los nevados ya no verá. Y cuando caiga la lluvia, el pueblo del niño ya no protegerá. El zorrillo se puso triste y comenzó a llorar. Pasó por ahí la taruca esquiva. Viendo al zorrillo llorar, le preguntó... ¿Zorrillo, por qué lloras? Lloro porque la guayata llora. Porque el colibrí llora. Porque la Intimpa llora. Porque cortan sus ramas, queman sus troncos. Porque pronto desaparecerá. Porque a los nevados ya no verá. Y cuando caiga la lluvia, el pueblo del niño ya no protegerá. La taruca se entristeció y se puso a llorar. Corriendo lloraba cuando un niño que entendía el lenguaje de las plantas y de los animales, escuchó el llanto de la taruca, se acercó a la taruca despacito y le preguntó... ¿Taruca, por qué lloras? Lloro porque llora el zorrillo. Porque el aguayata llora. Porque el colibrí llora. Porque la Intimpa llora. Porque cortan sus ramas, queman sus troncos. Porque pronto desaparecerá. A los nevados ya no verá. Y cuando caiga la lluvia, el pueblo del niño ya no protegerá. El niño entonces entristeció y se puso a llorar. Lloraba tan fuerte que vino corriendo el hombre. Hijo, ¿por qué lloras? ¿Lloras de hambre? ¿Lloras de frío? Lloro de pena. Porque llora la taruca, porque llora el zorrillo, porque llora la guayata, porque llora el colibrí, porque la Intimpa llora porque cortan sus ramas, queman sus troncos, porque pronto desaparecerá. A los nevados ya no verá. Y cuando caiga la lluvia, al pueblo y a mí nos protegerá. El hombre, que amaba al niño, se preocupó. Entonces reunió a la gente del pueblo. Conversaron. Todos juntos prometieron ya no cortar más árboles de Intimpa y cuidar el bosque. Y así lo hicieron. Entonces el niño dejó de llorar. Y la taruca, el zorrillo, la guayata y el colibrí. Y el árbol de Intimpa también. Ahora, el bosque de Intimpa da refugio a los animales, protege y da alegría al pueblo. El árbol de Intimpa ya no llora y ahora se viste de fiesta, adorna las faldas de los nevados y ahora juega y ríe con el viento. Llegó el momento, leamos juntos. Renzo, ahora ya sabes lo que leía al comienzo del programa. Y encontré algo más. Se dice que Intimpa, árbol del sol, porque su nombre proviene de las palabras quechuas. Inti, sol, ipa, árbol, porque significa árbol del sol o árbol del diosol. ¡Qué interesante! Y llegó el momento de despedirnos. ¡Hasta pronto, familias! ¡Chao, niños y niñas! ¡Chao a todos! ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero